esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar el vocero tributario entender que no hay que temerle al tema de la tributación el acontecer noticioso a nivel nacional local e internacional tenemos el bono familia la información más importante y de actualidad esta es una lucha de todos de cada uno de nosotros esto es el vocero tributario buenas tardes tengan todas y todos amables radio escuchas quienes nos acompañan en esta entrega noticiosa del vocero tributario entre lo más destacado de la jornada las autoridades aseguran que la provisión de combustible está garantizada en todo el país ante la creciente demanda de este carburante además tendremos un importante reporte desde montero sobre el régimen agropecuario unificado entre otras noticias hoy es una jornada muy importante para todos ya que se celebra el día mundial del lavado de manos que junto con el uso del barbijo adquirió una importancia vital en la lucha contra la enfermedad del COVID-19 quien les habla Pablo Mariscal en compañía de Yesid Miranda les estaremos acompañando durante los siguientes minutos vamos con los titulares ahora te presentamos nuestros titulares el servicio de impuestos nacionales dará capacitación tributaria personal de la empresa de luz y fuerza eléctrica cochabamba desde la gerencia distrital montero recordamos que el 3 de noviembre vence el plazo para la declaración y pago del impuesto correspondiente al régimen agropecuario unificado de la gestión 2019 ante la permanencia de filas en los surtidores autoridades gubernamentales desmienten rumores de escasez de carburantes el ministerio de salud reporta 219 nuevos casos de COVID-19 y 26 decesos en el país hoy se celebra el día mundial de lavado de manos ahora te presentamos Panorama Tributario Regional el servicio de impuestos nacionales a través de la gerencia distrital cochabamba que llevará a cabo este viernes 16 de octubre una capacitación para el personal de la empresa luz y fuerza eléctrica cochabamba S.A. el FEC en anteriores oportunidades la administración tributaria capacitó a personal de el FEC del área comercial y financiera sobre temas tributarios en su continua labor de relacionamiento con los contribuyentes y de formación de cultura tributaria entre la población también capacitó a personal del servicio de agua potable y alcantarillado de cochabamba SEMAPA de esta manera el servicio de impuestos nacionales mantiene informados y actualizados a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de acuerdo con su capacidad y en el marco de la normativa tributaria vigente para tener más información sobre este tema nuestra colega Carol Mendia preparó el siguiente reporte Gracias compañeros de la ciudad de La Paz para esta jornada informativa el servicio de impuestos nacionales a través de la gerencia distrital Cochabamba llevará a cabo este viernes 16 una capacitación a la empresa ERFEC en la cual participarán alrededor de 20 personas esta capacitación se realizaría de 2 a 4 de la tarde para ampliar esta información nos encontramos con el facilitador Cristian Flores Buenas tardes Muchísimas gracias efectivamente este día viernes estamos capacitando y actualizando al personal administrativo financiero y del área de tributación de la empresa ELFEC la cual obviamente vamos a tocar lo que es el formulario 110 en versión 4 asimismo el aplicativo Mis Facturas donde los trabajadores dependientes van a poder ver cómo se utiliza cómo se llena y cómo se interactúa con su agente de retención cabe mencionar que la administración tributaria a partir de noviembre justamente está llevando a cabo la implementación de este formulario 110 versión 4 debido a los incentivos tributarios que ha ido sacando el gobierno no nos olvidemos justamente que ha sacado lo que es el 7 RG facturas que solamente tienen el 5% el incentivo a la producción nacional que tiene el 15.6% y las facturas normales que manejamos el 13% es por ello que obviamente este aplicativo engloba este tipo de facturas y el trabajador obviamente debe de cumplir la normativa vigente la cual justamente permite llenar este tipo de facturas con mayor facilidad y también le va a permitir interactuar de manera directa con su agente de retención entonces en este sentido vamos a ir explicando la validez de las facturas que efectos tributarios tiene la presentación de estas mismas los plazos obviamente en los cuales debe de presentar el trabajador y así mismo obviamente vamos a revisar los tópicos generales de cómo se tiene que utilizar vuelvo a reiterar el aplicativo mis facturas y así mismo cómo debe de generar el formulario 110 en su versión 4 muchas gracias de esta manera compañeros retorno a estudios centrales en este tiempo de pandemia el servicio de impuestos nacionales ofrece capacitación virtual sobre temas tributarios a los contribuyentes y público en general las fechas horarios y temas pueden consultarse en la página web www.impuestos.gov.bo pulsando el botón cronograma capacitación externa los contribuyentes también pueden solicitar capacitación tributaria a las gerencias digitales y a las gerencias grandes contribuyentes del servicio de impuestos nacionales tal como lo hizo la empresa de luz y fuerza eléctrica cochabamba S.A. el FIC desde la gerencia distrital montero del servicio de impuestos nacionales nuestra compañera Dunia Luque nos recuerda que los contribuyentes registrados en el régimen agropecuario unificado RAU deben declarar y pagar el impuesto correspondiente a la gestión 2019 hasta el 3 de noviembre de este año en el régimen agropecuario unificado están inscritos contribuyentes con actividades agrícolas o pecuarias cooperativas o sucesiones indivisas dedicadas parcial o totalmente actividades de avicultura apicultura floricultura cunicultura y piscicultura y productores agrupados en organizaciones de pequeños productores los pequeños productores registrados en el régimen agropecuario unificado RAU pagan un impuesto en una cuota anual de acuerdo con la región en la que se encuentra la propiedad rural productiva y su extensión en hectáreas antes de cumplir con este pago anual el contribuyente del régimen tributario debe llenar el formulario RAU 701 Buenas tardes oyentes de vocero tributario desde el norte integrado ciudad de Montero les saluda Dunia Luque este mes de octubre los contribuyentes del régimen agropecuario unificado tienen la obligación de presentar sus obligaciones tributarias para ello me encuentro con la licenciada Mitzi Hurtado servidora pública de la gerencia distrital Montero donde nos explicará el servicio que brinda a los contribuyentes de cuatro provincias a las cuales la distrital está atendiendo con los servicios de sus obligaciones tributarias Buenas tardes Mitzi Buenas tardes licenciada aquí mi nombre es Mitzi estamos de la gerencia Montero Buenas tardes a los oyentes del vocero tributario respecto al régimen que es agropecuario unificado son dos que uno es de los NITRAW que es los contribuyentes que pagan una vez al año su impuesto ahora el mes de octubre está estos contribuyentes en el mes de octubre tienen que pagar sus impuestos solamente el impuesto que le corresponde de acuerdo a las hectáreas correspondientes para este año la gestión 2019 que es la que nosotros entregamos la cuota de los NITRAW el tipo lo que es que es agrícola está 28.92 y las pecuarias que es 2.13 esos son los valores de las cuotas de los NITRAW y en el tema del otro que es el no imponible el certificado de no imponibilidad de los RAU que son para los pequeños productores ya sea agrícolas o pecuarias ese régimen todo el mes de octubre ellos lo pueden tramitar ese certificado el no imponible que no tiene ningún costo solamente traen los requisitos que son con el título original o una certificación que acredite que es el propietario y el segundo sería lo que el otro requisito que es el contrato de alquiler de la gestión que estamos entregando 2019 ¿de qué municipios vienen a visitar para cumplimiento de sus obligaciones tributarias a la gerencia? respecto a los municipios nosotros como gerencia de Montero pertenecemos a las cuatro provincias del norte que son Guarnes la provincia de Obispo Santisteban Sara y Chilo correspondiente a por ejemplo un ejemplo de las provincias de Obispo Santisteban que es lo que es San Pedro están también la comunidad de Fernández Alonso el municipio de Minero ahora de la provincia de Sara es lo que es Santa Rosa del Sara y Apacaní también tenemos de Guarnes también que nos visitan pero son de las cuatro provincias del norte usted que está en continuo relacionamiento con los contribuyentes de este régimen ¿cómo ve el acercamiento hacia la administración tributaria? claro en el mes de octubre no es que es donde se ve la más donde vienen más los contribuyentes ¿por qué? porque en el mes de octubre todo el mes tienen para que los contribuyentes puedan sacar su certificado entonces por eso es que hay un hay movimiento donde vienen toda la mayor parte de los contribuyentes pero más se ve casi las últimas semanas de octubre porque siempre ya los últimos días para no pagar esa multa que son las 50 UFB en caso que no lo saquen en octubre muchas gracias Mitzi una información con la que socializamos en el vocero tributario retornando a estudios me despido cordialmente en la gerencia distrital Montero nuestra colega Dunia Luque recogió el testimonio de una contribuyente que ya cumplió con el pago del impuesto correspondiente al régimen agropecuario unificado Buenas tardes señoras Buenas tardes ¿Su nombre por favor? María Inés Señora María Inés ¿Cómo la han atendido aquí en impuestos nacionales de la gerencia de Montero? Bueno aquí en impuestos nacionales no bueno vine a sacar un papel que es del RAU y entonces cosa que me atendieron bien al instante entonces cosa que adquirí el RAU inmediatamente y entonces la atención es buena y solo me pidieron un requisito que es la certificación que se realiza ya en la federación entonces de ese modo adquirí al RAU y ya la tengo en mis manos ¿A qué rubro pertenece usted? Agricultura Agricultura entonces ha cumplido con su obligación ¿Qué le diría impuestos nacionales para seguir continuando con los servicios de buena atención? Ah bueno entonces yo diría que impuestos nacionales que sigan con sus brindando su atención a los clientes entonces mejorando un poco más se podría decir un poquito la atención dando las fichas todo eso pero después viene su trabajo bien al instante que te dan a todo Los contribuyentes del régimen agropecuario unificado tienen hasta el 3 de noviembre de 2020 para pagar el impuesto correspondiente a la gestión 2019 también esa fecha los pequeños productores agrícolas o pecuarios de este régimen tienen hasta el 3 de noviembre para obtener el certificado de no imponibilidad que tiene validez de un año muchas gracias Dumnia por el despacho este miércoles continuaron las filas de vehículos en gasolineras de diferentes puntos del país para abastecerse de combustible frente a esta situación el director ejecutivo de la agencia nacional de hidrocarburos Iván Alcalá mediante un comunicado audiovisual desmintió los rumores sobre un desabastecimiento de gasolina especial y diésel oil según Alcalá las especulaciones surgen ante posibles conflictos postelectorales y pidió a la población mantener la tranquilidad ante el requerimiento del tema del abastecimiento que se está desarrollando de combustible líquido a nivel nacional evidentemente se han evidenciado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio ante rumores falsos de una posibilidad de conflictos o convulsiones sociales postelectorales que no permitirían el normal desarrollo de actividades ciudadanas y podrían afectar el normal abastecimiento de combustible quiero desmentir totalmente esta posibilidad y convocar a toda la población a mantener la calma y la cordura en estos momentos en que el país necesita de tranquilidad necesita de unidad para garantizar la permanencia de la democracia manifestar categóricamente que la ANH reafirma su compromiso de garantizar el abastecimiento de líquidos y GLP a toda la población y nuevamente recurrir a toda la población en estos momentos a manifestar una madurez para desestimar estas tendencias malintencionadas que circulan en las redes sociales la ANH ha articulado con yacimientos un... Parte la nueva presidenta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Katia Diederich afirmó que la estatal cuenta con un plan de contingencia ante una posible afectación al abastecimiento de carburantes tras los comicios del domingo aunque no especificó los detalles de acuerdo con la razón añadió que se coordina con el ministerio de defensa para evitar cualquier problema en las instalaciones de la compañía como sucedió después de las elecciones de octubre del año pasado sobre todo en la planta de Sencata en la ciudad del Alto estamos también tomando medidas en relación a cualquier tipo de amenaza que se pudieran tener en las instalaciones que sabemos que somos críticas entonces hemos desplegado digamos un plan también de contingencia en ese sentido para evitar y minimizar cualquier posibilidad de desabastecimiento con el ministerio de defensa en resguardar las instalaciones pero hay también otro tipo de medidas que por razones de confidencialidad tampoco la verdad puedo comentárselas en el nivel de detalle que quisiera pero sí transmitirles esta tranquilidad de que hay una lección aprendida a partir de eso y estamos reforzando digamos el plan que se en medio de este escenario el ministro de hidrocarburos Víctor Hugo Zamora convocó a la población a no entrar en pánico y no generar una demanda excesiva de carburantes queremos pedir a la población que no entre en pánico que no nos genere esas demandas especulativas que obviamente a la larga nos compliquen el tema de la circulación donde están ubicados los surtidores declaró el ministro Zamora una pausa enseguida retornando el bolsillo tributario el servicio de impuestos nacionales le recuerda cuáles son los pasos para formalizar una actividad económica con la inscripción en el padrón nacional de contribuyentes y la apertura del número de identificación tributaria comenzar un negocio o una empresa en Bolivia de manera formal es muy sencillo solamente tienes que cumplir con algunos requisitos una vez que has definido tu actividad económica corresponde inscribirte en el padrón nacional de contribuyentes visitando cualquier oficina de la administración tributaria de tu jurisdicción el siguiente paso es la apertura de tu número de identificación tributaria cumpliendo algunos requisitos y finalmente los servidores públicos de impuestos nacionales te informarán de tus derechos y obligaciones tributarias recuerda formalizar tu actividad económica es muy fácil y te permitirá acceder a varios beneficios como créditos bancarios entre otros servicio de impuestos nacionales gestión con equidad y transparencia aprovecha esta gran oportunidad forma parte de las empresas proveedoras de la administración tributaria el servicio de impuestos nacionales en cumplimiento al principio de transparencia institucional invita a las empresas legalmente establecidas en nuestro país a enviar sus datos para actualizar la lista de proveedores de la administración tributaria el proceso de registro es muy sencillo si estás interesado ingresa a la página web www.impuestos.gov.bo busca el acceso directo de esta invitación haz clic en el link y te saldrá la opción registro de proveedores al acceder deberás llenar los siguientes datos el nombre de la empresa ciudad o departamento teléfono o celular el número de identificación tributaria la dirección el alcance y el rubro no lo olvides forma parte de la lista de proveedores del servicio de impuestos nacionales servicio de impuestos nacionales gestión con equidad y transparencia hoy más que nunca las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos como profesionales productores empresarios transportistas comerciantes porque a pesar de las dificultades unidos saldremos adelante en impuestos nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía gracias tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país la economía la salud y la vida continúen servicio de impuestos nacionales gestión con equidad y transparencia la oficina virtual del servicio de impuestos nacionales funciona como una oficina normal cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de internet ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.gov pulsa oficina virtual portal de servicio al contribuyente elige tu trámite y digita tu número de NIP usuario y contraseña la oficina virtual de impuestos nacionales funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana y los 365 días del año en nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites presentación de declaraciones juradas padrón biométrico digital trámites tributarios sistema de facturación virtual usón tributario facilidades de pago y otras operaciones y una buena noticia ahora podrás realizar tus pagos además del Banco Unión en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia servicio de impuestos nacionales gestión con equidad y transparencia ahora te presentamos panorama social el ministerio de salud reportó la noche de este miércoles 219 contagios nuevos de COVID-19 con un total acumulado de 139.141 casos y el número de fallecidos subió a 8.377 con los 26 decesos registrados en las últimas horas de acuerdo con el reporte epidemiológico de este jueves el departamento de Santa Cruz registró 92 casos Tarija 49 Potosí 34 Chukisaca 19 La Paz 12 Oruro 8 Cochabamba 3 y Pando 2 las cifras acumuladas por departamentos son las siguientes Santa Cruz 43.398 casos La Paz con 34.638 Tarija 15.518 Cochabamba 13.787 Potosí 8.854 Benis 7.246 Chukisaca 7.433 Oruro 5.896 y Pando 2.371 Del número total de contagios el Ministerio de Salud precisó que los casos activos son 28.122 Además de 102.642 pacientes recuperados 176.258 pruebas negativas y 2.376 casos sospechosos por el momento El reporte oficial detalló que los 26 fallecidos en las últimas horas por coronavirus eran residentes de Santa Cruz 12 en Tarija 6 en La Paz 5 y en Cochabamba 3 Con el objetivo de incrementar la concientización y comprensión de la importancia del lavado de manos con agua y jabón como un medio efectivo y asequible para prevenir enfermedades la Organización Panamericana de la Salud celebra todos los 15 de octubre el Día Mundial del Lavado de Manos En primera instancia el simple acto de lavarse las manos puede salvar vidas ya que reduce en un 50% la incidencia de las tasas de diarrea entre niños menores de 5 años y al mismo tiempo disminuye las infecciones respiratorias a un 25% por la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos Bolivia TV entrevistó al experto y médico mexicano Luis Daniel Lizama quien remarcó la importancia de imponer esta costumbre en la población sino que esta frecuencia va a depender como bien has dicho actividades que estemos realizando actualmente con la pandemia del actual coronavirus estas medidas deben ser reforzadas ya que en cualquier contacto con una persona antes de tocarnos nosotros la boca la cara la nariz es importante lavarse las manos es una indicación que habría que sumar antes de tocarnos lo que es la cara lavarnos las manos para evitar posibles contactos ya que cuando estamos en el exterior en la calle pues vienen los transportes públicos las manijas de las puertas de los sitios donde vamos son sitios son lugares de contacto el lavado de manos con jabón especialmente en los momentos críticos es decir después de usar el inodoro y antes de manipular alimentos es una intervención clave y costo efectiva que salva vidas según Infobae acá encontramos un problema no todos tienen acceso al agua potable en el caso de la Argentina según el informe del plan nacional del agua 7 millones de personas no cuentan con servicios de agua potable en Bolivia por la presencia del coronavirus en los últimos 7 meses el gobierno nacional impulsó campañas de salud que incluían el reforzamiento del lavado de manos como medida sanitaria imprescindible para evitar el contagio del COVID-19 la difusión de información incluyó la internet por donde instituciones públicas desarrollaron campañas intensivas para concientizar a funcionarios estatales y público en general para aplicar el lavado de manos con jabón ahora te presentamos panorama político la iglesia católica a través de la conferencia episcopal la organización de naciones unidas y la unión europea hicieron un llamado para preservar la paz antes y después de las elecciones este 18 de octubre las tres entidades vinculadas con el proceso de transición democrática que vive el país calificaron las elecciones del domingo como un evento histórico para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de la democracia en un documento conjunto divulgado este jueves el escrito es preciso cuando pide evitar un clima de confrontación y agresión que impida culminar con éxito el presente proceso de transición democrática es necesario preservar la paz la capacidad de diálogo y la tolerancia entre todas las partes involucradas se lee en el comunicado la iglesia junto a las naciones unidas y la unión europea también ratificaron su pleno respeto al tribunal supremo electoral y a los tribunales departamentales en este sensible momento para organizar elecciones transparentes participativas y seguras destacaron el objetivo del sistema de transmisión de resultados preliminares y alentaron a los actores políticos y a todos los actores en aguardar con calma y serenidad los resultados oficiales por cómputo nacional en ese marco estas entidades resaltaron el acompañamiento que la comunidad internacional realiza con misiones electorales de expertos y de observación así como las iniciativas de observación de la sociedad civil boliviana a continuación pidieron a la ciudadanía respetar el proceso las reglas de juego democrático y las atribuciones constitucionales del organismo electoral y a canalizar por la vía legal pacífica e institucional cualquier desaveniencia que pueda presentarse sobre el resultado electoral en ese marco animaron a las autoridades de todos los niveles del estado a favorecer la realización de un proceso electoral exitoso en el que impere la tranquilidad y seguridad de las personas bajo un clima de sujeción a la ley y respeto a los derechos humanos el domingo 18 de octubre los bolivianos y bolivianas tendrán una cita con la democracia es clave que todos los actores del proceso político electoral contribuyan de manera responsable a la celebración de unas elecciones en paz finaliza el documento el gobierno mediante el viceministro Israel Ananoca anunció que no publicará ninguna ley que haya promulgado la senadora Eva Coppa después de que la misma firmó dos normas la que autoriza el uso del dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19 y la ley de arraigo Ananoca señaló que al momento se tramitan recursos de consulta previa ante el Tribunal Constitucional sobre las normas en controversia con lo cual está suspendido el procedimiento legislativo sobre esas leyes el viceministro de coordinación y gestión gubernamental enfatizó que una vez que lleguen las normas promulgadas al ejecutivo las mismas serán devueltas a la asamblea Coppa en sesión de asamblea promulgó las leyes para el uso del dióxido de cloro y de arraigo de autoridades después de que la presidenta Yanine Áñez no lo hizo la ley que autoriza el uso consentido del dióxido de cloro permite la comercialización y suministro del químico para la prevención y atención de COVID-19 en el caso de la ley de arraigo la misma obligaría la permanencia en el país de presidente vicepresidente ministro de estado gobernadores alcaldes y máximas autoridades salientes además de asambleístas plurinacionales departamentales y concejales por el espacio de tres meses una vez que dejen el cargo con el objetivo de que rindan cuentas ahora te presentamos panorama deportivo buenas tardes y hoy en las noticias deportivas Guido Loaiza expresidente de la federación boliviana de fútbol y del club bolívar confirmó que está en plena recuperación de la COVID-19 mucha fuerza don Guido publicó la academia para anunciar que Loaiza pelea contra el virus querido amigo estoy pensando en ti en estos momentos difíciles y espero que te recuperes pronto te mando un abrazo dijo Marcelo Claure titular del equipo de Tembladerani Loaiza contó escuetamente que está en el proceso de recuperación de la enfermedad estamos peleando apuntó el expresidente de la federación boliviana de fútbol que llevó a Bolivia al mundial de 1994 mucha fuerza don Guido loaiza Dios lo cuida y proteja fortaleza y fe don Guido pronto estará bien y a seguir trabajando por nuestra institución celeste fuerza don Guido que la familia bolivarista y el fútbol en general lo necesitamos tiene mucho que dar todavía por el deporte fortaleza que este percance lo superará fuerza don Guido estamos orando para que se recupere pronto Dios está con usted según página 7 son algunos de los cientos de mensajes que circularon en las redes sociales dirigidos al dirigente que la Comebol nombró como el mejor de la historia del fútbol boliviano continuamos con más malas noticias para el deporte nacional el piloto Walter Noziglia padre sufrió el pasado martes un accidente de motociclismo se fracturó siete costillas y permanece internado en un centro médico de La Paz según el reporte del equipo de prensa del team Noziglia se informó que el corredor se entrenaba en la máquina y que el hecho fue fortuito ya que en una de las curvas se trabó la llanta delantera y esto ocasionó su caída es algo que ya me ocurrió antes me siento bien tuve que llegar a la clínica para que no se complique el pulmón aseveró el corredor que tuvo la oportunidad de correr el rally Dakar al mando de un cuadratrac agregó que está ansioso porque pasen los días para volver a una motocicleta y continuar con lo que más le apasiona estoy contando los días para volver con más fuerza indicó según la razón por el momento no se conoce el día que será dado de alta en la clínica ya para finalizar la pugna interna de la presidencia de la federación boliviana de fútbol deja prácticamente sin norte a la selección nacional de fútbol que ahora también se enfrenta a una marea de críticas contra su director técnico el venezolano césar farías tras la derrota de local frente a la argentina farías aduce la falta de coordinación para contar con todos los jugadores para enfrentar a los rioplatenses en la paz pero lo cierto es que la verde tuvo dos meses de preparación en la sede de gobierno con un resultado adverso ahora continúa la falta de coordinación para preparar el equipo para recibir a ecuador el próximo 12 de noviembre por su parte el cuerpo técnico de ecuador planifica iniciar sus concentraciones a partir del primer día de noviembre para comenzar su trabajo de cara al partido ante Bolivia luego del encuentro que ganaron por cuatro goles a dos a Uruguay el técnico ecuatoriano Gustavo Alfaro admitió en la conferencia de prensa que le resultó la idea de poner cuatro jugadores adaptados a la altura como Ángel Mena Romario Ibarra Michael Estrada y Moisés Caicedo sé que por delante tenemos un trabajo importante pero hoy por hoy nosotros teníamos una necesidad de resultados ¿por qué? porque habíamos perdido contra Argentina muy ajustadamente y porque venía Uruguay con la obligación que siempre significa jugar en condición de local y la verdad que la respuesta que tuvieron los muchachos fue maravillosa para que ese triunfo nosotros lo podamos conseguir y que en definitiva eso sirve también para potenciar muchas cosas positivas que se hicieron en el partido contra Argentina entonces ya hemos pasado en estas dos primeras fechas a dos de los equipos más importantes de los tres más importantes si se quiere junto con Brasil que uno sabe que van a marcar la pauta de esta eliminatoria y lo hemos pasado realmente muy bien con rendimientos y con resultados y eso tiene que ser la piedra angular donde se tiene que o se tiene que parar o tiene que partir nuestro proyecto de trabajo para que en definitiva con el esfuerzo permanente ahora contra Bolivia y después contra Colombia podamos darle al Ecuador eso es lo que Ecuador está pensando primero tener un equipo que se identifique con el sentimiento de la gente que la gente se sienta orgullosa que sea un equipo confiable que sea un equipo que no negocie esa actitud pero que tampoco prescinda de la idiosincrasia propia del fútbol ecuatoriano y que eso lo coloque ojalá en el próximo mundial a menos de un mes de jugar las siguientes dos fechas con Bolivia de visitante y con Colombia en Quito el entrenador argentino mencionó que seguirá dando confianza a los jugadores jóvenes que le respondieron en las dos fechas que terminaron el martes yo no venía a Ecuador por el hecho de tener un cargo y dirigir a una selección de Sudamérica sino porque creía en el proyecto futbolístico y el potencial de crecimiento este equipo tiene una generación de jóvenes muy importante en el ISO Moisés Caicedo Michael Estrada y Gonzalo Plata autores de los cuatro goles son menores de 25 años y se ganaron un lugar en la siguiente convocatoria según página 7 Alfaro dio minutos a otros jóvenes como Alan Franco Diego Palacios y Leonardo Campana son una generación de jóvenes muy importante por eso desde que tuve la ocasión de estar con ellos traté de transmitirles mi pensamiento sentimientos e ilusión la misma que ellos tenían para tratar de formar esa sociedad paciente y competitiva para entre ambos ir arriba señaló Alfaro que fue designado como director técnico de la selección de Ecuador el 26 de agosto hasta aquí las noticias deportivas en el vocero tributario será hasta el día de mañana estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria el vocero tributario ahora que el gobierno ha dispuesto la flexibilización de las medidas restrictivas en la lucha contra la pandemia del coronavirus en Bolivia es importante tomar conciencia sobre este mal y reforzar las medidas de prevención para evitar contagiarse y propagar aún más este virus en la población es por eso que desde el vocero tributario queremos insistir en que la única persona que puede cuidarte eres tú mismo utilizando correctamente el barrijo lavándote constantemente las manos con jabón y manteniéndote distanciado de las demás personas por al menos metro y medio cumpliendo con todas estas medidas podremos ganarle la partida a este virus hagamos caso de las recomendaciones de nuestras autoridades si tienes alguna duda o consulta sobre el COVID-19 comunícate con las líneas gratuitas 810-1104 o el 810-1106 si presentas algún síntoma es mejor prevenir y quedarte en casa hasta confirmar o descartar la enfermedad muchas gracias por su atención con el vocero tributario será hasta el día de mañana buenas tardes hasta aquí presentamos el vocero tributario la información más importante y de actualidad hasta la próxima el vocero tributario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!